Hola Very Junkies, soy Brando Palma, hair stylist de 730 Salón Boutique y les voy a dar tres tips para cuando quieran cambiar de imagen. Si te basas en imágenes, checa que las modelos tengan características físicas parecidas a ti o el color de cabello similar al tuyo. Dos, si vas a elegir quién te va a hacer el cambio de look, ve su Instagram o sus páginas de Facebook para que veas realmente qué hacen y qué trabajo están ofreciendo. Tres, checar que el salón que ya elegiste utilice productos profesionales. En este caso yo recomiendo los mejores que son Redken y que además mantengan líneas de cuidado de cabello para post-color. Les voy a dar mis productos preferidos para cuidado de cabello. Serum Therapist de Krastaz. Es un producto que te ayuda a reestructurar la fibra capilar y a sellar las puntas que están con rosuela o abiertas por procesos químicos. Tiene la ventaja que es un protector térmico y lo puedes aplicar hasta dos veces al día. Dos, Sal Spray de Balmain. Este es mi producto favorito para peinado. A quienes les gustan las melenas de Leona y esas melenas desenfadas, despeinadas, ese es el producto ideal. Lo puedes usar en cabello húmedo o cabello peinado y tiene una textura muy desenfada, muy wavy. Y por último, el Cool Cream de Balmain. Este producto también es de mis favoritos porque sin necesidad de peinarte, te aplicas la crema, haces unos curlies con los dedos y listo, quedas peinado.